Con motivo de las festividades en honor al Santo Patrono San Sebastián, el Conservatorio Salvador Bustamante Selly y la Municipalidad Lojana efectuarán un replique de campanas en las iglesias de la ciudad el 19 de enero desde las 16 horas. Las sonatas de las campanas se lo está ya trabajando, se lo va a hacer directamente con estudiantes, con apoyo de maestros del área de percusión y la intención es de que esto se reparte en cada una de las iglesias urbanas y aledañas para la representación musical en campanarios de las iglesias. Unos 30 estudiantes del conservatorio participarán en el evento, quienes se vienen preparando desde hace algunos días. Además, el rector de la institución manifestó que estarán presentes en el jueves cultural de este 18 de enero. En el jueves cultural tenemos la Bing Bang, que en este caso está integrada igual por maestros de la institución, reforzada fundamentalmente con el área de Vientos Metal, hay algunos maestros invitados y asimismo está en este, con este marco musical de la Bing Bang va a participar la maestra Cielo, que es una voluntaria de la Fundación de Coica, que tenemos un convenio. Es un excelente cantante y va a ser todo un show poder ver a la maestra en escenario. Tenemos el grupo de un cuarteto de flautas que van a hacer música nacional, igual con un marco musical integrado por docentes de la institución. Este cuarteto está bajo la dirección de la maestra Lisbeth Puglia y tenemos el ensamble, en este caso el grupo vocal e instrumental, con músicos igual de aquí de la institución y con solistas como es el maestro Marcos Macancela, el maestro Stalin Parra, el maestro Pablo Medina, que estarán como solistas. El Conservatorio Salvador Bustamante se caracteriza por dar realce a la cultura alojana, con su participación en varios eventos culturales. Según Giovanni Criollo, la idea es demostrar lo que a diario los estudiantes aprenden en las aulas.